Empezaron bien los de Ronald Koeman, con múltiples ocasiones y adelantándose justo antes de la media hora de juego. Busquets puso un centro en diagonal, potente, hacia un Leo Messi que la vio venir. Optó por un cabezazo tan bien cruzado que botó superado ya Villar y entró para abrir la lata y marcar su gol número 30 en esta liga. ¿Será en su último partido como Blaugrana en el Camp Nou? Pero ahí apareció el gran mal del equipo catalán, una defensa que chirría por todos lados. Esta vez, Piqué intentó taponar el tiro de Santi Mina pero, lo que hizo, fue cegar a Marc-André Ter Stegen. Tras el descanso, el Barça volvió a tener la iniciativa, las ocasiones, como un cabezazo de Ronald Araujo en boca de gol que se fue alto. Koeman optó por poner un 4-3-3, por dar 45 minutos a Ricky Puch, y más tarde por poner a Martin Braithwaite o Trincao. Pero nada, no hay gol en el Barça si no es de Messi. Ni siquiera las noticias que llegaban de los empates momentáneos tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid lograban reactivar a un Barcelona necesitado de energías futbolísticas y de pasión por la pelota. Es cierto que la carambola para optar al título era complicada, pero de haber habido público en el estadio la situación habría sido mucho peor. Y, mientras el Atlético de Madrid se quitaba la etiqueta de Pupas de encima y optará a ganar la Liga con gol del ex Blaugrana y regalado Luis Suárez en el 88, el Barça se quedaba con 10 por la doble amarilla vista por Clement Lenglet, no era buena receta para el Barça, que también sabía que el Real Madrid ganaba. Pero empeoró la cosa, pues un centro lateral se fue directo al palo, el rebote lo cogió ambicioso Santi Mina y, en el 89, explotaba una nueva bomba en el Camp Nou. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.